Hola y bienvenido de nuevo a TV e IFI Pro. Llegamos al cuarto episodio de nuestra serie de vídeos que estamos haciendo para repasar la nueva gama de televisores de Samsung para 2022. En esta ocasión vas a conocer las prestaciones de los nuevos modelos Neo QLED QN700B, QN800B y QN900B con resolución 8K. Al igual que en los modelos Neo QLED 4K que vimos en el anterior vídeo, cuentan con retroiluminación MiniLED y tecnología Quantum Dot. Las bombillas que se emplean en estos modelos son 40 veces más pequeñas en comparación con los modelos de la gama QLED y además cuentan con miles de zonas de control de la luz de manera independiente. Comenzamos viendo las principales características de la serie QN700B, que es el modelo 8K más asequible de 2022 y que sustituye al anterior QN750A. Este modelo recibe algunos recortes para ajustar su precio como veremos ahora. Como hemos visto antes, utiliza retroiluminación MiniLED con bombillas aproximadamente del tamaño de un grano de arena y a las que se les ha retirado la lente protectora y el encapsulado y se utiliza en su lugar una microcapa para un control de la luz más preciso. El número exacto de zonas de local dimming no se ha especificado, pero seguramente esté cerca de las 1.000 zonas, pero como suele ser habitual, variará según las pulgadas. Incorpora la nueva función Shape Adaptive, que adapta la luz a la forma y el tamaño de los objetos, reduciendo la aparición de halos. La escala de luminancia, al igual que vimos en los modelos Neo QLED 4K, pasa este año a ser de 14 bits, mostrando así más pasos de tonos grises, mejorando los detalles en las partes oscuras y muy brillantes. El panel es de tipo VA y tiene una profundidad de color de 10 bits. Para reducir los reflejos en salas iluminadas, incluye el filtro antirreflejos, que sin duda funciona muy bien y permite ver el televisor en habitaciones con mucha luz. Ahora vamos a ver los recortes que se han hecho en esta serie QN700B para ajustar más el precio. En primer lugar, la frecuencia de refresco es de 60 Hz nativos, pero según Samsung, se puede jugar a 120 Hz en 4K mediante la tecnología de tasa de refresco dinámico, que denominan Motion Accelerator Turbo, al conectar una consola por HDMI. Según la marca, los cuatro puertos de HDMI son 2.1 y es compatible con FreeSync. Tampoco se incluye el filtro ultra-vig angle, sino la versión inferior wide-vig angle, que hace que los colores no mantengan igual la saturación cuando se ve de lado. El procesador de imagen es el Neural Quantum Processor 8K en la versión Lite, que es menos potente y no utiliza redes neuronales como veremos en los modelos superiores. A nivel sonoro también se ha reducido el número de altavoces y viene con el sistema OTS Lite y una configuración de 4.2 canales sin altavoces superiores. La serie QN700B está a la venta en los tamaños de 55, 65 y 75 pulgadas. Pasamos a la serie QN800B, que ya cuenta con un panel de 120 Hz reales y FreeSync Premium Pro. Integra el sistema Quantum Matrix Pro, que en principio se traduce en más bombillas mini-LED y más zonas de local dimming, aunque aún no sabemos el número exacto. El motor de imagen es el Neural Quantum Processor, que utiliza 20 redes neuronales para adaptar la imagen según el contenido y realizar un análisis píxel a píxel de la imagen. Este QN800B incorpora el filtro ultra vivo en ángulo con el que se mejoran los ángulos de visión con respecto a la QN700B. El sistema de audio también mejora y consta de un sistema de 4.2.2 canales y el sistema OTS Plus, que consta de dos altavoces en la parte de abajo, dos laterales y dos superiores, para una mejor reproducción con Dolby Atmos. Con el QN800B, es posible dividir la pantalla en cuatro partes con la función Multiview, para poder visionar hasta cuatro contenidos simultáneamente. El Samsung QN800B lo puedes comprar en los tamaños de 65, 75 y 85 pulgadas. Y por último, repasamos las prestaciones del modelo más alto de gama para este año, el QN900B. Este modelo se diferencia del QN800B en que aumenta la luminosidad del panel, llegando hasta los 3.000 nits en 65 pulgadas y hasta los 4.000 nits en los tamaños de 75 y 85. Incluye la calibración profesional para ajustar el balance de blancos, la escala de grises y la gama cromática si tienes un teléfono compatible. En cuanto al sonido, viene con un sistema de 6.2.4 canales con 90 vatios de potencia y Object Tracking Sound Pro. Incluye en total dos altavoces laterales, dos altavoces centrales con guiado de ondas y cuatro altavoces superiores. Por último, el QN900B viene con el diseño Infinity One Designed, con marcos prácticamente inexistentes y un grosor de tan solo 1,5 centímetros. Hasta aquí nuestro repaso a los modelos Neo QLED 8K de Samsung para 2022. En el siguiente vídeo te hablaremos de la nueva gama Lifestyle. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.